... ...Grabaciones Asentejo cumple 40 años... ...la empresa discográfica más veterana de Canarias sigue en activo... ...aunque mucha gente ni siquiera sabe que en la Victoria... ...se han grabado algunos discos importantes de la música en las islas... ...y que han pasado por allí... ...los artistas más destacados de esta tierra... ...todo gracias a la iniciativa de un profesional... ...que un día de mayo de 1978... ...decidió montar en este pueblo... ...un estudio de grabaciones... ...Juan Pedro Gutiérrez nació en el 52... ...en una familia que regentaba el legendario Bar Palma... ...nada hacía presagiar... ...que se desviara del negocio familiar... ...para adentrarse en el mundo de la electrónica y el sonido... ...pero así fue... ...y tras años de estudios técnicos... ...montó su propio comercio... ...arreglando los primeros televisores que llegaban... ...trabajó para Telefunken... ...hasta que asociándose con el médico Juan Reyes... ...decidió montar en la planta alta del bar... ...el origen de los estudios de grabaciones Asentejo... ...y cuál fue la primera grabación que salió al mercado... ...el trío Los Jamicas... ...amigos personales... ...que bautizaron una larga nómina de ediciones musicales... ...Pedro había conocido a una joven palmera... ...con la que pronto se casaría... ...Marisa vino a ser un pilar fundamental para el estudio... ...ya que por sus manos pasaron miles de cassettes de la época... ...que ella se encargaba de empaquetar... ...con celofán... ...para comercializarlos... ...entre música y trabajo llegaron sus dos hijos... ...Eli... ...quien ya le ha dado su primer nieto... ...ojito derecho de un abuelo que siempre ha tenido un imán especial con los niños... ...y Robert... ...criado en una cabina... ...no es extraño que hoy sea un productor musical destacado... ...con su propio estudio en Madrid... ...donde trabaja con los artistas más importantes del panorama musical... ...a pesar de su juventud... ...Robert comparte un Grammy latino por un disco con Niña Pastori... ...que su padre exhibe con orgullo... ...en la pared de grabaciones a Centejo... ...a principios de los 80... ...el estudio se trasladó a su actual ubicación en la calle Pérez Díaz... ...el ritmo de grabaciones no ha parado... ...han sido miles los cantantes, grupos y artistas de todo tipo... ...que han editado aquí sus discos... ...40 años han visto por sus micrófonos caras conocidas y noveles... ...que más tarde hicieron carreras de éxito... ...¿se acuerdan de la sintonía de la luchada? ...fue grabada aquí por los majuelos... ...¿saben cuál fue el primer estudio que pisó Pedro Guerra... ...en aquel momento miembro de Taller Canario? Efectivamente, en la victoria grabó su legendario tema Cataiza... ...y cuántos recuerdan a un Chago Melián con mucho pelo y pinta rebelde... ...también editó innumerables maquetas y uno de sus discos en acentejo. El Centro de la Cultura Popular Canaria confió cientos de grabaciones históricas... ...coordinadas por el desaparecido Juan José García. El mundo de las orquestas ha sido otro apartado destacado en su época de oro. En 2008, el estudio se desplazó a Venezuela para grabar todos los grupos de los hogares canarios... ...y poco después se editó un disco homenaje a la carrera de la antológica María Mérida. Así, un sinfín de proyectos que han venido a enriquecer la colección musical de Canarias... ...y que ya son historia de la cultura de esta tierra. Esta noche el municipio de La Victoria, los amigos que se han acercado y el Grupo Folclórico Áñate... ...quieren reconocer la trayectoria profesional y la valía humana de un amigo discreto... ...que no jubila su ocupación. Por toda una vida dedicada a perpetuar la música de esta tierra. Por las oportunidades a los grupos y artistas que empezaban para financiar y grabar su primer disco. Por 40 años al frente de grabaciones a Centejo. Por haber tenido siempre las puertas abiertas para los proyectos de este colectivo. Y por haber sido un ciudadano ejemplar, amigo de todo el mundo y querido por todo el sector de la música. El Grupo Folclórico Áñate quiere hacer entrega de nuestra distinción como miembro de honor a... ...Juan Pedro Gutiérrez García. ¡Suscríbete al canal!